Hola amigos de Diario Las Américas, ya les ponemos al tanto de algunas de las principales noticias que abordamos esta semana en nuestra edición impresa. Recuerde que los ejemplares de Diario Las Américas se pueden adquirir a partir de los viernes en todo el condado Miami-Dade y algunas zonas de Browell. Después de varios años de obstrucciones en la Comisión Municipal, la ciudad de Miami podrá tener dispensarios de marihuana medicinal para personas con condiciones médicas específicas. Con esto Miami acogió un referendo estatal de 2016 en el que los votantes del estado refrendaron el uso de los derivados de la planta del cannabis con fines médicos. Sin embargo, la decisión adoptada sigue generando controversias entre algunos de los miembros del órgano legislativo local que consideran que todavía faltan algunas regulaciones para que ese tipo de negocios funcione conforme a la ley. Alrededor del 30% de los menores venezolanos exiliados en Perú no pueden acceder al sistema escolar, según reporta un estudio que Diario Las Américas pudo consultar. Entre las causas se mencionan en primera instancia actos de xenofobia, además las dificultades que tienen las familias emigradas para actualizar sus documentos, así como la falta de orientación. Los inmigrantes venezolanos en Perú, que alcanzan una cifra de 1,32 millones, han visto cómo su situación económica y social se complica por efectos derivados de la pandemia. El levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos a Cuba y Venezuela no es para extrañarse. Esas promesas formaron parte de la agenda demócrata durante la campaña presidencial porque parte el propósito es seguir con la agenda iniciada bajo la administración de Obama, según opinan analistas. El retraso en el caso de Cuba estuvo ocasionado, entre otros asuntos, por el histórico levantamiento popular del 11 de julio de 2021. En el caso de Venezuela, para oxigenar a Maduro, Washington utiliza el pretexto de hallar una solución a la crisis política. Aunque parezca asombroso en Estados Unidos, Florida, exactamente entre Hialeah y Miami Lakes, hasta esta semana hubo un puente que estuvo cerrado por casi 40 años. La estructura ubicada en la calle 170 se prepara para permitir el paso de vehículos y peatones en un histórico abrazo entre las dos municipalidades. Conozca todos los detalles del llamado puente de la discordia en nuestra edición impresa. Con la presentación de un nuevo álbum, el cantautor colombiano Fonseca, que se dio a conocer internacionalmente con el tema Temando Flores, conversó con Diario Las Américas y compartió detalles sobre su noveno trabajo discográfico que ha titulado Viajante. El disco que se gestó durante los últimos dos años refleja mucho de la esencia del cantante que dijo considerarse un eterno viajante y que precisamente en sus canciones describe esos recorridos. Las próximas elecciones presidenciales en Colombia tienen un componente que genera incertidumbre en un amplio sector de la población y es la posibilidad de que el candidato Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, acceda al poder en ese país de tradición democrática en la región. En días recientes, el abogado Fernando Vargas, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla en Colombia, compareció en Miami para realizar la presentación de su nuevo libro, Memoria Histórica de las FARC, en el que recoge detalles inéditos sobre la creación de esa organización subversiva. Si desean ampliar estas y otras noticias, adquieran nuestra edición impresa o visiten diario lasaméricas.com, una fuente seria con 68 años, hecho por hispanos para todos.